El proyecto Plaza de la Hoja es un proyecto de vivienda de interés prioritario, el cual ha sido promovido por el distrito, por Metro Vivienda, que es una entidad del distrito y adicionalmente pertenece al programa de vivienda gratis del gobierno nacional. Son 457 apartamentos, las áreas son algo más de 50 metros cuadrados, entre 50 y 55 metros cuadrados, son apartamentos que tienen dos habitaciones y un tercer espacio que puede ser habitación o que puede ser para que la familia lo destine a algún proyecto productivo. El proyecto, aparte de que está ubicado frente al parque La Hoja y eso hace que tenga un espacio público muy grande, tiene internamente salones comunales y tiene además todos los servicios, equipos de bombeo, ascensores, tiene todos los servicios comunes. Estamos también trabajando para que haya un acompañamiento social que permita que las familias se adapten a su nuevo modo de vivienda, muchos de ellos no han vivido nunca en propiedad horizontal, para que conozcan sus derechos y sus deberes y puedan cuidar apropiadamente de esto, que es un patrimonio realmente importante. El concepto del arquitecto fue tener permeabilidad entre la zona que es totalmente común, que es el parque y las vías y las zonas privadas, que todo ello sea permeable, que las personas puedan transitar libremente. En esos primeros pisos hay unos locales que van a estar destinados a servicios, seguramente en su mayoría servicios sociales de la Secretaría de Integración Social del Distrito. La cimentación está completamente terminada, la estructura ya se han terminado seis de las doce torres, las demás se encuentran en proceso. Los apartamentos se pueden empezar a entregar a partir del mes de diciembre y la totalidad del proyecto va a estar finalizada a más tardar en marzo del año entrante. Gracias. Gracias.